¿Cómo se abre en este? Ah, ok, ok. Ah, perfecto, gracias. Registra los semáforos en rojo. No manches, eso está impresionante. ¿Qué tal? Mi fraternidad de YouTube, sean bienvenidos a otro video más. El día de hoy estamos acá, en Ciudad de México, para hacer una prueba de los taxis que tiene esta ciudad. Vamos a hacer una comparativa de las diferentes alternativas que tienen las marcas que generan este servicio. Y pues ya tenía un rato que quería hacer este video, así que acompáñenme. Y bueno, vamos a calificar a todos estos taxis con tres variables. La primera, la comodidad. ¿Qué tan cómodos son sus coches? Obviamente, basados en lo que vamos a pedir. La segunda, ¿qué precio tienen? O sea, si realmente vale la pena pagar tanto por Tesla, por un número un poco más caro. Y la tercera, la comodidad del manejo, ¿no? En el sentido de que, ¿cuánto tardan en llegar? Muchas veces no es lo que regularmente esperamos, siempre se dan un poquito más. Así que, base a estas variables, pues vamos a comenzar. Así que bueno, ¡taxi! El primer taxi que nos estamos subiendo es un taxi tradicional en la Ciudad de México. Pues todos estos taxis son normalmente Tidas, Versas y Surus, Nissan Surus. Los interiores son normales. Antes estaban pintados de verde, no el interior. Yo recuerdo que era por fuera de verde y también había bochitos. Pero en estos taxis, pues la verdad es que el viaje es nada más que destacar. Todo cómodo, todo tranquilo. Tiene su velor símetro aquí, normal. Tiene un letrero que siempre te indica si está libre. Y la verdad es que el señor no se tardó nada y llegamos a tiempo al lugar. Nos cobró 30 pesos, fue bastante barato. Así que bueno, vamos a darle un precio de 5 estrellas. Una comodidad de 3, normal. Y por el manejo, le vamos a dar 4 estrellas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo se abre en este? Ah, ok, ok. Ah, perfecto. Gracias. Es un coche sin botones, ¿verdad? Y sí, como le decía el señor, no tiene botones. Ahí abrí la puerta por güey. La verdad es que estaba muy interesante también el techo. Estaba como asombrado de ir como en una esfera. Y cabe recalcar que pues casi todo se controlaba por medio de la pantalla. El coche como tal tenía cámaras dentro y fuera. Fuera que va a explicar en un momento más el señor. Y dentro para ver si alguien dejaba algo o alguien se robaba algo. Los asientos muy cómodos. Y también cabe recalcar que el brother Buena Onda tenía para cargar el teléfono. Algo muy importante en situaciones de emergencia. O sea, cada 3 veces que salía cambian los conductores y se sanitiza cada vez. Tenemos 7 horas de turno. Regresamos a donde se guardan. Y en ese momento en que llegamos lo sanitizan y lo ponen a cargar. Y ya descansa una hora y sale otro conductor. Entonces son 3 turnos. Esos carros nada, descansan 3 horas al día. Eso de las damas. Pues ellas nada más hablan a la aplicación y perfecto. Inmediatamente se ve el video. ¿Se ve el video donde alguien deja un teléfono o algo así? O sea, se graba todo el tiempo lo que estoy haciendo. Ah, mira, aquí hay una cámara. Justo no lo había visto. Aquí hay una camarita. Perfecto. Y pues igual, bueno, los sensores. Que eso me impresiona bastante. Cómo registra incluso si nada más es un coche el de adelante o una camioneta, la que tengo al lado. O sea, como... Registra los semáforos. Registra los semáforos en rojo. Ajá. No manches, eso está impresionante. Y si por ejemplo, si me acerco más, empieza a marcar la distancia. Ya se pone un amarillo. Uh, ya se pone un amarillo. Ah, ok, ok. Si me acerco más, ya empieza a regir el destino. Y empieza a sonar incluso. Exactamente. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, ahorita vamos a pasar por el ángel, que está, este, muy bonito como se vería yo creo. Como se va a ver con el techo panorámico. Realmente se me siento como una burbuja de vidrio. Eso es lo interesante de estos Tesla. Y aparte de su comodidad, como que tienen, pues, esta vista que no, ningún otro taxi creo que la llegue a tener. Realmente se ve increíble con el Tesla. Sí, justo esta vista, ¿no? O sea, realmente, me taparon todo, pero lo padre es esto. Realmente puedes llegar a ver mucho más que en un coche. Tienes una visión. Yo creo que incluso se siente como venir en un turibus, ¿no? Un poco. La verdad que este coche, esta marca que se llama Vivi, estos Teslas, me gustaron muchísimo. Lo que no me latió tanto fue el precio, que fue el doble. Ahí le pondríamos unas cuatro estrellas. Pero en comodidad, excelente. Y en manejo, ni se diga. La pasé muy bien. Por otra parte, vamos a iniciar con el Uber Black. Este Uber que es un poco más caro, es el Uber tradicional. Hola, ¿qué tal? El nombre de Eric, ¿no? Gracias. Buenas, ¿cómo está? Al inicio, para ser un Uber Black, me sorprendió que fuera una Ford Explorer. Tampoco esperaba un BMW o un Mercedes, pero bueno, esperaba un poco más. No tiene el techo como el Tesla, padrísimo. Pero sí tiene unos asientos de cuero muy cómodos. Un descansarazo, todo bien. Aunque para ser un Uber Black también el precio, pues, está elevado, ¿no? Al final de cuentas, yo aquí le pondría tres estrellas. En comodidad, no me quejo. Fueron unas cuatro estrellas. Y al final le pondría cinco en el manejo. Que la verdad, llegamos rápido. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal, dirigentes? Buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? ¿Estás bueno, no? Este es el Uber normal, como en cualquier ciudad. En esta ocasión a mí me tocó un coche invento. Se aprecia que el brother le dijo un aromatizante cuando entré. Es un soberbio detalle. Y, pues, ¿qué hace un taxista seduciendo a la vida? Pues, nada, teniendo una muy buena conversación como la que tuve con este brother, les dejo un poco de lo que practiqué con él. ¿Qué opinas con México? No, sí, pero bueno, yo estoy de acuerdo a lo que le pasé a Radiohead, que sí los engañaron. ¿No se ve de este lado o de este lado? Del lado izquierdo, sí, por favor. Y Radiohead nos castigó como 15 años, pero estos dos de... La verdad es que la plática estuvo amena y este Uber no se tardó nada en llegar, así que, bueno, en precio vamos a darle cuatro estrellas, en comodidad tres y en manejo cuatro. Esto por la variable de que regularmente sí se tardan un poco los Uber normales. Ahí estamos, amigos. Estamos ya acabando este video. Espero les haya gustado. Hemos investigado de cómo se siente subirse a estos diferentes taxis. Espero le dejen un like, un comentario. ¿Qué opinen al respecto? Si son taxistas, díganme, ¿qué sienten en esa comparación? ¿Sienten que fue adecuada? Coméntenme lo que quieran aquí abajo en los comentarios. Y si quieren apoyar, como siempre, al canal, cómplese un matecito. Igual lo dejo en el link de la descripción. Muchas gracias por ver. Amigos míos, mi fraternidad de YouTube. Ya saben que los aprecio y los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Muchos piensan que con que me lleve y me trague ya estamos del otro lado. Pero si tú no aún has llevado y traído tu mate y nunca lo has probado, te paso a dejar un link muy cool en la descripción. Saludos. 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 Saludos.